Y ahora cambiamos de tema porque Jason Mayn se va a meter con nuestros mayores miedos y pesadillas y paranoias, ¿no? Que es este momento de la humanidad donde nos pueden estar espiando todo el rato. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo te podemos estar viendo y de hecho tiene que ver con las cámaras. Las cámaras que mucha gente por ahí instala en sus comercios, en sus casas o incluso vecinos, como veíamos recién que por ahí hacen una vaquita, juntan plata para poner cámaras sintiendo seguridad. Ahora, hay algo muy importante, estas cámaras son, o puede ser muy fácil de vulnerar, puede ser que te estén mirando. Y entonces, en vez de ser seguras, es totalmente inseguro. ¿Pueden espiar? ¿Pueden entrar a la cámara de tu casa, de tu living y espiarte? Sí, y ver cuando te estás tomando un café a la mañana, en el mejor de los casos, y más allá de boucherista, de ver, digamos, qué está sucediendo, es peligroso. Pero es tu propia cámara, no es que alguien que te esconde una cámara sofisticada, es tu propia cámara. Es tu propia cámara, no necesitas ser nada muy hacker, digamos, para entrar. Y de hecho, mirá, me voy a fijar ahora, en este momento, en Argentina hay 10.125 cámaras y objetos conectados a Internet. Que se pueden acceder fácilmente. Sí. Y nosotros, o sea, lo comprobamos porque fuimos a un especialista para preguntarle esto, y no solamente lo hicimos, sino que fuimos a avisarle a algunos locales, porque claro, vos podés reconocer. Fuiste a espiar. Fuimos a avisarle que, claro, que le pongan alguna contraseña. Eso es el hackeo ético, espiar para avisarle a la gente y que tenga cuidado. Exactamente. Muy bien. Entonces, esta es la nota, ¿no? Peligro. Te están espiando. Emi, ¿es cierto que nos están observando todo el tiempo? Es posible que sí. Si configuramos o no configuramos directamente las cosas cuando las exponemos a Internet, es muy probable. ¿Y a qué pueden estar viendo, digamos? Y pueden estar viendo nuestra computadora, una cámara, pueden estar viendo un acceso a un sistema industrial, cualquier cosa. ¿Y cómo es? ¿Es un sistema muy complejo en el que tienen que ser hacker o está bastante a la vista, digamos? No, no, no hace falta tener muchos conocimientos. En realidad es saber a qué lugar entrar y nada más. Ok, pero es como una página, un buscador. Es un buscador, claro. Hay buscadores de las cosas en Internet, que son básicamente cada vez que vos conectás una cámara, conectás una computadora directamente expuesta a Internet, estos buscadores la encuentran. Y esto es lo que estamos viendo acá, por ejemplo. Sí, exactamente. Esto es lo que estamos viendo acá. Acá veo, por ejemplo, una computadora. Esto es una cámara donde les parece una casa, ¿no? Sí. Acá hay un comercio. Sí, tenés un comercio, vas a tener, incluso si seguís viendo, vas a tener el living de una casa, vas a tener la habitación de una casa. Bastante peligroso, digamos, ¿no? Ahora es tremendo, porque vos te compras una de estas cámaras para, de alguna manera, controlar, pero en realidad está totalmente vulnerable, porque es peligroso. Saben tus movimientos, saben a qué hora entras, a qué hora llegás. Estoy viendo una cuna de bebé. Uno por ahí lo usa para seguridad y al final lo menos que estás teniendo es seguridad, ¿no? ¿Y podemos ver si hay alguna acá en Buenos Aires? Vamos a poner país, Argentina. Y vamos a ver si hay cámaras abiertas. Es impresionante, hay, por ejemplo, una puerta de una empalía de un edificio. Acá esto parece una óptica, un local de ropa. De ropa, oficinas, mirá acá hay una persona. Es muy peligroso si uno toma conciencia, ¿sí? De que esa cámara que uno colocó la pueden estar viendo millones de personas y uno, sin darse cuenta, está exponiendo cual gran hermano su vida, ¿no? Hay una nena también ahí, por ejemplo, jugando, mucho comercio, veo. ¿Y esto fue aumentando a medida que van pasando los años? Sí, a medida que van pasando los años vas a ver cada vez más cosas conectadas a Internet. Dentro de esas cosas conectadas a Internet hay muchas cámaras. Y algo que cambió bastante es que hace unos años las cámaras eran casi que las usaban únicamente los comercios, estacionamientos, etcétera. Hoy vas a ver un montón de cámaras de casas. A ver, entra acá, mirá que esto parece un comercio de ropa. O sea, ahí vemos, por ejemplo, que hay algunos accesorios. Mirá, está el nombre del local. Vamos a buscarlo y me parece que vamos a tener que avisarle. Sería ideal. ¿Sabés qué? Me pareció que había un bar también. A ver. Así lo buscamos y vemos dónde va para avisarle también, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ir a avisarle que le pongan una contraseña a la cámara o que sonrían porque todos los estamos mirando. Vamos a avisarle a uno de los locales que tiene la cámara vulnerada. Hola, ¿cómo estás? Esa cámara que tenés ahí está sin contraseña, está abierta. Te venimos a avisar eso. ¡Ah! ¿Te puedo mostrar cómo se ve? Sí. Hola, Emi. ¿Cómo va, Jason? ¿Todo bien? Ahí le podemos mostrar, dice que le mostremos cómo se ve. Dale, ahí le muestro. Ahí está, mirá. Ahí, de hecho, si saludás ahí a la cámara, estamos, ahí, ahí estamos, ¿ves? Ahí se ve el camarógrafo. Hola, ¿cómo andan? ¿Hace cuánto que tiene la cámara esa que está ahí? ¿Es nueva? Esa no, tenía un tiempo que pido, como un año más. ¿Un año más? Bueno, el que la instaló no le puso contraseña y está abierta. Se puede ver, de hecho. Hay que tener cuidado con eso, porque si no le pones contraseña, estamos de repente siendo observados, mirá. Vale, buenísimo, gracias. De hecho, mirá, si saludás ahí, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, la buena acción, les avisamos para que lo solucionen y no quede abierta esa cámara. Bueno, Emi, hicimos la buena acción del día. Muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien. Emi, ¿y cómo hago para que mi cámara no esté vulnerada y como para detectar que no haya sido vulnerada? Bien. Para evitar que vos, que te expongas de esta manera, como están expuestos estas personas, lo que hay que hacer es, a menos poner una contraseña. ¿Y con eso, entonces, ya estaría un medio a salvo o no? Sí, o sea, más que estas personas que vivimos hoy, segurísimo. Así que, ojo con eso, ¿eh? Ustedes que habían por ahí puesto una cámara, chequeen por qué por ahí... Es que es tal cual lo que decía Jason recién al final. Muchos de nosotros ponemos cámaras de seguridad en los edificios, en los locales, en tu propia casa, alguna gente adentro, circuitos de cámaras para prevenir la inseguridad. Y finalmente esas mismas cámaras pueden ser una trampa y te pueden robar, ¿no? Exactamente. Eso es lo que no debería pasar. Por eso, y una solución es algo tan simple como leer el manual. O sea, si vos lees el manual... Nadie lees. Claro, bueno, ves que querés hacerlo intuitivo, digamos, no, lo instalo, lo enchufo y ya está. Hay que leer el manual, ponele una contraseña. Si tenés una cámara, ponele una contraseña. Y lo más importante, no intenten esto en sus casas. No lo hagan. Nosotros tuvimos la autorización de las personas, que se lo preguntamos ahí en vivo. Hay todo un debate también moral. Es súper importante esto que decís. Simplemente para pasar en limpio. Si tenés cámaras en tu casa, cambiale la contraseña que vino de fábrica. Si no, te están espiando. Exactamente. Gracias, Jason. Excelente. Hasta la próxima. Y ahora vamos...